El probable nacimiento de un nuevo volcán en el occidental estado mexicano de Michoacán tiene alarmada a la población de los alrededores del Paricutín, pues se ha registrado un enjambre sísmico en las últimas semanas. Durante un recorrido realizado en la zona por parte de las autoridades correspondientes, se señaló como muy probable que el enjambre sísmico que se ha presentado cercano a la entidad de Nuevo San Juan esté ligado al nacimiento de un volcán. Lo que queremos es determinar cuál es el origen, si se trata de sismos tectónicos que son hasta cierto punto normales en la región o si llegara a darse el caso, se tratara de ascenso de magma que pudiera dar nacimiento a un nuevo volcán. Lo que queremos es precisamente determinar qué es lo que está ocurriendo para poder informar a la población y tomar las precauciones debidas. Habitantes de la región muestran su preocupación ante esta nueva ola de movimientos telúricos que se han registrado en los últimos días, ya que según afirman, es algo que no habían presenciado en el pasado. Sí, pues es algo que está siendo como un poco alarmante entre hasta la familia y todos los habitantes de aquí. Pues preocupante, porque pues mi papá la mayoría del tiempo se la pasa cerca de la zona del volcán, entonces él es el que nos ha estado así como que diciendo que pues está preocupado por esto, ¿no? Y pues todos estamos empezando como que a tener un poquito de susto, pánico. Los más de mil noventa movimientos telúricos llamaron la atención de científicos y de personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres, quienes acudieron inmediatamente a tomar muestras. Ha estado habiendo un enjambre sísmico en la región entre Uruapan y el volcán Paricutín y lo que hemos venido a hacer es instalar un sismómetro y tomar muestras de agua con el objetivo de poder determinar cuál es el origen de este enjambre sísmico. Los resultados de las pruebas tomadas se darán a conocer aproximadamente en una semana a través de la página oficial del Cenapred, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población para no especular ni entrar en pánico. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.